Música Buenos días pichuchis Que hoy no os he saludado Madre mía lo que está haciendo Marco aquí Mami, mami esto es para comer eh Uy pero algo se ha comido Venga, esto en el plato Y a la boca ¿Cómo que no? Gata ¿No quieres más? ¿No? Vale Te he hecho de pomo de cheda Te he hecho de pomo de cheda Te he hecho de pomo de cheda Muy bien mi amor ¿Le espagas tú? ¿Cómo te ha pasado mami? Așa ¿Cómo no te he hecho de iagurte? Así Așa mami Așa mami Muy bien Marco Campeón Muy bien mi nene Bueno chicos Mientras que mi pichuchi come Os voy a dar la charla Y es que hoy se me ha ocurrido Y es que hoy se me ha ocurrido Llevar a Marco A dormir la siesta Ay esto Reja no me importa nada Como se me ve He decidido Llevar a Marco hoy A dormir Sin Sin chupete Y Y mala idea He tenido Porque Ya sabéis que Marco duerme Como cuatro horas Y he dormido a las doce Y se me ha despertado a la una y cuarto Llorando Que quiere arriba 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 Y tururú Ay mamá Ay mamá Me hacía Ay mamá Y yo Ay Marco duérmete Y bueno Total que me he quedado como 40 minutos con él Ahí en la habitación Y daba vueltas Y tumbado Y en algún momento se ha quedado frito Pero No No ha vuelto a conciliar el sueño Y no sé qué hacer ahora Porque Primero He cedido muy rápido Que le he dado el chupete Luego me arrepiento De no haberse lo dado Desde el principio Ya que se lo di Se lo di Y encima No me durmió el niño Que juego Me despierto desde esta hora Lo bueno es que He terminado todo De hacer en casa Entonces como que No tengo nada que hacer Entonces el niño Como que no me molesta Si está despierto Vamos Pero Jolín Pero hasta veo más tranquila Con el tromiendo Y no sé qué hacer Si volver a intentarlo Sin chupete O no Yo ya sé que Algunas me vais a decir Que es muy pequeño Algunas que tengo que aguantar Y no dárselo Que va a llorar un par de días Y ya está Y yo No es que quiera Quitarle el tete ¿Vale? O sea no tengo ningún problema Con el tete Lo puede llevar perfectamente Hasta los dos años O más allá Pero Últimamente Como ya va por casa No usa tete Solo lo usa para dormir Me he acostumbrado Sin tete Entonces a veces Salimos a la calle Sin tete Salimos al centro comercial Sin tete Y a lo mejor Me lo pide ahí Y digo Uy el tete Y se me olvida Porque ya como que No estoy pendiente de él Ya no es algo que Que lo veo que necesite En fin Y encima Habéis visto que Ya cuando se despierta Él dice que caca Que el tete es caca Que es para bebé Y lo tira Y cosas así Tenemos una cosa ¿No? Las madres Somos las primeras Que les damos el tete Y luego somos las primeras Que queremos quitarle el tete Con todo Así Con todo No sé Yo creo que para nosotros Es como un logro ¿No? Un éxito O no sé Que es para nosotros Estas cosas De que hemos logrado algo De no sé Yo creo que hay un sentimiento De estos De Ay le he quitado el tete Ay no sé Que no sé cuánto Igual con Cuando yo he conseguido Que Marco duerma Por primera vez Solo en su cuna Y sin que yo le duerma ¿No? Que se ha dormido solo O sea Para mí esto ha sido ¡Wow! Que alguien me aplaude Por favor No sé Me sentía así Y creo que necesito Lo mismo con el tete Pero bueno No me regañéis No me regañéis No me regañéis Madre mía Que ya os oigo Pues nada Hoy es viernes Papá está trabajando También tiene cena De empresas hoy También curra mañana Que es sábado Así que Estaremos más solos Hoy y mañana Y yo creo que voy a salir Con el pichuchi A Mercadona A hacer una comprita Que mañana van a venir Unos amigos A comer A casa Y también nos faltaban cosas Por ejemplo Me falta sal No puedo ponerme A hacer las comidas Porque me falta sal Cine e mami acolo Este aco Aco Da mami Este aco Mami Bravo Mami Me lo como así Mami Mami Te lo como mi mamá Habéis oído chicos Ya está empezando A decir su nombre Es que ayer Estábamos diciendo Mamá Papá Bubú Si Marco Y él decía Caco Ya estamos en la calle No nos costó nada Salir de casa Hoy Se ha portado genial Mi chico ¿A que sí? Mi bebé hermoso Mirad que gorro que lleva Que no le he encontrado Su gorro otra vez Que no sé por dónde Dejo las cosas Y le puse uno Que era antiguo Mío Que también es de niños Porque me suelo comprar Ropa de niños Y esas cosas Bueno Y volvemos Bien cargados Cargaditos Y Pituchi Se ha tomado Un cenito Mercadona Por aquí Y ha puesto todo perdido Se ha puesto el perdido Se sigue poniendo perdido Y mirad Siempre digo Que voy a comprar Poquita cosa Y termino por comprar Media mercadona Encima Para volver Es cuesta Arriba Y Cuesta la cuesta Vale Se me acaba de caer la cámara Horriblemente Yo no sé si Joder Qué susto Que pensaba Que se me ha jodido Otra vez Tengo unas manos De verdad Y llevo unos días Que soy más torpe Se me cae todo O sea Lo habéis visto ¿No? En el video anterior De mi hermana Que se me cae todo de la mano Todo Se me cae Todo rompo Oh Qué horror De verdad Estos días Tengo que andar con más cuidado Que me voy a romper Me voy a romper hasta la cabeza Bueno Me había ido A por la cámara A grabar al niño Pues no os asustéis De mi cara Porque estaba más gracioso Aquí en la hierba Con los fufus Que los estaba soplando Él solito Mira Está por aquí Con Vivica Vivica no le quita ojo Porque si se le cae la manzana La quiere bubu Fú ¿Cómo hace mi nene fú? A ver Ale fú 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 mami Fú Tare, tare mami Sufla tare, tare mami Fú Sufla mami Ia se sufle mami Ia Ia se sufle mami Hai si Marco Bravo Queda poquito Vale Vamos a darle la vuelta Así Guau Que de manzana Que tienes Guau La hemos dejado calva ya Cata No me puede tener mami Cómo cansa esto Cata 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 Fuera Mira, mira, mira Mira esta Mira esta Que no le quita ojo Y como realmente Este va a ser mi día Con esto os voy a aburrir Todo el día Y luego me voy a poner A hacer albóndigas Las albóndigas Para mañana Así que los mismos Lo mismo Lo mismo Cálmate Lo mismo Os enseño la receta ¿Vale? Espera que se me ha quedado Algo en el rincón Y ya está Que eso Que lo mismo Os enseño la receta La gran receta O sea No tiene nada de especial Pero bueno Os voy a enseñar la receta Atentos Papel Y boli Chicos Se me acaba de antojar Que voy a hacer Un plan Estoy pirada Y ya me puse con ello Así que Nada Os voy a explicar Súper fácil Que voy a poner Cuatro cucharadas de azúcar Para hacer el caramelo Da mami A ver Una Dos Uy Que no puedo con la cámara En la mano Voy a poner Cuatro cucharadas de agua Que yo ya había metido antes ¿Vale? Bueno Voy a hacer la receta Más fácil de pan que hay Cuatro huevos 100 gramos de azúcar Y 500 mililitros de leche Y ya está Y luego para el caramelo Pues otras cuatro cucharadas de azúcar Y tres de agua O algo así Yo tengo Una flanera aquí Que me dejó mi suegro Que es suya Ya veis que está usada Pero no tiene la tapa Así que la voy a tapar con Papel de plata No pasa nada Viene muy bien Y en vez de cuatro huevos Voy a poner cinco Porque la receta Que se yo Son cuatro huevos Tamaño L Y yo siempre como Como compro M Así que Vale Voy a Voy a poner uno de más ¿Vale? Yo os voy a dejar por aquí Mientras que voy a batir El huevo Con la leche Y con el azúcar A mano Tres Cuatro Y cinco Muy bien Muy bien Voy a dejar que se enfríe En dos minutos Porque eso se enfría Súper rápido Voy a poner esto El horno ya está listo Porque se acaba de Apagar la lucecita Y luego voy a hacer crepes Mirad Ya tengo aquí La harina La leche Para crepes La voy a hacer con chocolate De esta con avellana De mi madre Tiene que estar Dios Para morirse Luego voy a necesitar De azúcar Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a poner como una gorda Qué rico Qué rico Lo bueno es que Va a salir con la formita Esta Está chulo Tachán ¿Qué os parecen? Crepes Bueno Esta es para Marco Que la hice así Es simple Están riquísimas Si os gustan Los crepes Con chocolate Con finetti Con nutella Con no sé qué Esto es lo siguiente Esto está riquísimo Tiene avellanas dentro De las tienes grandes Está Chicos Estoy en la cama Yo solita Con popo Mira Mira lo que tengo Bueno Hay otros pollos Que me he traído aquí Mira Mira qué hora que es Las 9.45 Y es que Leo Se ha ido A A la cena de empresa Hace una hora Y Me tuve que esperar hasta ahora Para darle de cenar a Marco Porque no quería cenar antes Y Acabo de ponerle en la cuna Así que Estará medio despierto Y me he encerrado aquí En la habitación Con cerrojo y todo De verdad O sea Ya sé que os vais a reír de mí Pero estoy Calada no Lo siguiente Mirad a Boo ¿Vale? Es que miradla Bueno Ahora me está mirando a mí Porque está Estoy con la Con la cámara vuelta Pero De verdad O sea Está cada dos por tres Mirando la ventana Y como no te va a dar miedo eso Es que Es como que Siempre oye algo Siempre Porque ya cuando oye algo Porque alguien pasa por la puerta Está todo el rato Mirando la puerta Mirando la ventana No hay verdad Bueno Lo que voy a hacer Es Ponerme los cascos Que los tengo aquí ¿Os acordáis de mis cascos? Que al final Se los di a Leo Pero como Leo se acaba de comprar un iPhone Y tenía promoción de los cascos inalámbricos Pues Me los dio a mí Y Y nada Me voy a poner con un casco Eh Viendo vídeos Y con otro no Por si yo lo marco Me voy a echar a patata frita ¿Os parece? No he cenado Porque A ver No tengo hambre ahora mismo Tendré dentro de una hora Pero ¿Y quién se levanta a cenar? Mira Me he traído las patatas fritas Y estos dos bollos Son los do-ups Esos son los que se llaman Me los he traído Desde antes de que se vaya Leo Le he dicho Me voy a poner el pijama Me voy a llevar agua Y comida a la habitación Antes de que te vayas Y todo Vamos Todo preparado Y por cierto No os he enseñado el flan Pero os lo voy a enseñar mañana Porque Lo he dejado bastante Para que se enfríe Lo acabo de sacar Antes de que se vaya Leo Y lo he metido en la nevera Y le quería poner unas fresitas O algo por encima Pero Como me he quedado sola Digo Y que va Mañana Así que nada chicos Buenas noches Os veo mañana Para enseñaros el flan Y creo que luego Me voy a despedir del vídeo ¿Vale? Pero vamos Que para vosotros El flan va a estar así Mira Aquí está el flan Buenos días Pichuchis Ya amaneció Y no me he muerto Y no me ha atacado nadie Y nadie ha entrado en la casa Y Y el inmundo De Leonardo Decía que llega Sobre las 12 Y ha llegado A las 2 de la mañana Pero ya pasó Ya pasó Ya pasó Y Y nada Digo Os voy a enseñar ya el flan Porque si no Que son ya las 1 de la tarde Pasadas Van a venir mis amigos Sobre la 1 y media A comer Y digo No, no Vamos a poner a comerlo Y no lo he enseñado Y como siempre Como siempre Porque se me olvida Y nada Me diréis ¿Por qué tan blanco el flan? Pues no lo sé hijo Porque A mí o se me quema el caramelo O se me queda blanco Y así Pero oye Le he puesto unas fristas Por encima Para que no se vea tan blanco Tenía que verlo llenado entero Aquí tengo Patatitas al horno Con pollo Y por aquí tengo Albóndigas En salsa de cebolla Con Zanahoria Y por aquí tengo Unas champiñones Con Con guindía Y con Con ajo Bueno con Cayena Creo que se llama Yo no sé si este va a ser El final del vídeo O no Es que no lo sé No lo sé No 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 sé